Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La República Dominicana ha inoculado al menos con una dosis de la vacuna contra el COVID-19 a 3,8 millones de personas, el 49,3% de su población adulta, según datos oficiales difundidos tras concluir un operativo especial de vacunación este lunes. De este total, 1,3 millones de personas ya están totalmente vacunados con las dos dosis de acuerdo con los datos del portal oficial Vacunate RD. Con estas cifras, la República Dominicana se sitúa en el tercer lugar de América Latina en tasa de vacunación por detrás de Chile y Uruguay. El país tiene previsto vacunar 7,8 millones de personas mayores de edad y una vez lleguen las dosis de Pfizer, contempla inocular a los niños a partir de los 12 años. Gracias amigos por Segreta Noticia. Recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.